El fiscal general del estado lanzó la moción para revertir la medida alegando que va en contra de un acuerdo entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional firmado durante la administración Trump. La demanda presentada califica la medida que ha entrado hoy en vigor como inconstitucional y peligrosa. También encuentra resistencia entre algunos republicanos el proyecto de reforma migratoria que pretende impulsar la administración Biden. Senadores como Marco Rubio y Lindsey Graham han dicho públicamente que rechazan varios puntos de la propuesta. Otras figuras del partido han dicho que se trataría de una amnistía para los indocumentados. El plan de Biden aún debe redactarse como ley. Se espera que los demócratas tengan el primer borrador en unas tres semanas. Uno de los que trabaja en esto es el senador demócrata Bob Menéndez. Entonces siendo el partido anti-inmigrante ese será su derecho pero yo no creo que eso es donde es el futuro. Yo quisiera, quisiera lograr esto este año y la razón que digo eso es porque cuando entramos en el segundo año del término del Congreso empiezan las elecciones, empiezan los temas políticos, se ponen más consecuencias, más difíciles. Para aprobarse una reforma migratoria integral como la que propone Biden se necesitaría un apoyo bipartidista con al menos 10 votos republicanos.